Música También a ellos por estar presente Quiero aprovechar y decirles Que en esta ocasión vamos a jugar Trece fechas En esta ocasión Trece fechas Doce son participativas Porque es para que participen Y la última es la competitiva A excepción del día inaugurado El próximo sábado vamos a jugar dos juegos De ahí para allá Serán tres partidos Los que juegan saben cuál es la regla Dos de la tarde, el que está, está El que no está, se queda para el segundo Y si él llega en Chimatales, se queda para el tercero O para el otro sábado O para el sábado siguiente, que es lo más importante Será la cingoína Para que haya participación de todos Posiblemente la directiva está analizando Déjese de que Como no es competitiva, sino participativa Haya más gente tomando turnos En ese sentido De todas maneras Muy agradecido a todos ustedes Por estar aquí y recordarles que Ah bueno, tengo unos reconocimientos Por lo mejor dicho La Liga tiene unos reconocimientos Y la Liga soy yo Personas que han comenzado en la Liga Y han estado desde un principio Caso de Sócrates Polanco Que será reconocido Ha estado los 19 años Al igual que el Negro Piste Que ya lo reconocimos en una ocasión El Luis Rodríguez, el Manny Lo vamos a reconocer Ha estado Ya se tuvo que retirar por asunto de lesión Está escogiendo la misma manía De David Serra A el ideólogo De la Liga de la Familia Una persona que honra Lo que es la Liga Lamentablemente tuvo que Partir fuera del país Que es el señor Marino Vázquez Marino Vázquez Vamos a reconocer una empresa Estaremos reconociendo a Comerica Y a un jugador De la Liga Que también no ha estado Todo el tiempo con nosotros No lo voy a decir bien Es porque es una sorpresa Para que sea ya En cuanto a lo que es La Liga Ya está todo listo Solamente esperamos Con Dios delante De que las condiciones del clima Nos permitan Que no suceda Ningún tipo de imprevisto Para que el próximo sábado En el Estadio César De Bote y Cozuega Del Complejo Deportivo De La Arranquita En el estadio Que regentea la CDS Que estemos cantando playboy Y que podamos ir a compartir En Facunda Muchas gracias Y lo dejo con el maestro De ceremonia La Federación Nacional De Pelotero Sapo Que le hace alguna exigencia A una Liga Bueno La que él permite Pero ya estamos exigiendo Una de ellas es Que para jugar Perro Flaco Sea vacunado Está viendo Vaya yacito Que está aquí Es que Si me voy mal David El señor Rubén Lima Que habló Que Liga Juana Listo Que Liga Juana Que Liga Juana Que Liga Juana Que Liga Juana Que Liga Juana